Ana Cristina Olvera nos tiene todo lo que está sucediendo en las redes en las redes de México y el mundo. Muy buenos días Ana Cristina, bienvenida. Muy buenos días Omar, Pati, qué gusto me da saludarlos esta mañana y bueno, como bien mencionas Omar, vamos a mencionar un poco de lo que está sucediendo, pero también de oportunidades que existen para los mexicanos. Primero hablemos de dos muy concretas, dos convocatorias y es que llegó a México el certamen Innovators Under en su quinta edición, que es un proyecto de la revista MIT Technology Review. Esta iniciativa busca dar oportunidades a jóvenes con ideas que aporten soluciones a problemas globales a través de la tecnología. La convocatoria es para jóvenes menores de 35, es Innovators Under 35, con proyectos que ayuden a un futuro, al futuro en áreas como medicina, biotecnología, transporte, internet, entre varios otros. A lo largo de cinco años ya han sido 200 proyectos los que fueron seleccionados de países como Argentina, Uruguay, Brasil y por supuesto México. Los registros son a través del portal oficial que cerrará el próximo 12 de septiembre y bueno, otra oportunidad importante es la que ofrece Virgin Mobile, que es otra empresa que está volteando a ver el talento mexicano. Ellos lanzan una convocatoria para menores de 30 con planes de negocios a través de dispositivos móviles y el concurso se realizará el 19 de noviembre en Monterrey. El ganador recibirá 200 mil pesos y podrá exponer su idea ante Richard Branson, el fundador de la compañía. Así que pues son importantes oportunidades que se están abriendo para los mexicanos y donde se reconoce que hay mucho talento en nuestros jóvenes y que podemos cambiar problemas sociales a través de escucharnos los unos a los otros y por supuesto innovar. Y bueno, pasemos a otra plataforma que todos podemos utilizar para hacer periodismo y es que pues en internet se ha convertido hoy en uno de los principales medios de propagación de las noticias y con ayuda de portales como Facebook, Twitter y muchos otros, la sociedad pues tiene ahora el poder de compartir con millones de personas contenidos que afectan a la comunidad, al país o al mundo o simplemente sus intereses. Y bueno, hay diferentes intentos para que la actividad de compartir noticias sea más organizada, más poderosa y en una de estas tenemos una aplicación que acaba de llegar a nuestro país, se llama OnPúblico y ofrece a una persona común y corriente que no necesariamente tenga formación periodística la oportunidad de convertirse en uno de manera circunstancial, de manera temporal o cuando a alguien le interese difundir algo. Ahora, cada ciudadano puede reportar noticias que le parezcan relevantes, acercarlas a las personas que están interesadas en la información. Es una herramienta de que permite explorar los conocimientos que cada persona tiene sobre el entorno en el que vive y que exponga una injusticia, un hecho noticioso de alcance local, además de ser un portal para la denuncia social. Esta aplicación está disponible en México y es interesante porque permite a las personas que acceden al portal a conocer noticias locales que se van armando colaborativamente, que se confirman porque la gente va subiendo más y más comentarios acerca de un hecho en concreto, así que es interesante checarla, se llama OnPúblico y ya está disponible para los mexicanos. Y finalmente una oportunidad para los creativos, para los diseñadores o ilustradores mexicanos, ya que pueden echar a volar su imaginación e incursionar en un proyecto que podrá hacer que su talento sea conocido en todo México. Esta oportunidad llega a través del portal México.mx que propone que le demos valor a la X. Consiste en dar una imagen a la X de la palabra México. Los trabajos de los participantes serán difundidos a través de las redes sociales y en el sitio oficial México.mx y el diseño ganador estará acompañado por una breve descripción del proceso del diseño y su propósito. Al momento los diseños que han sido seleccionados se titulan La Visanguita de Mica, con un aspecto completamente chilango, la Ecléctica X de Mariana, que cuenta la leyenda fundacional de México, donde el consejo se ofrece, bueno, donde se ofrece a Quetzalcóatl toda esta historia, el águila ascendente de Marisol, que expone la especie animal como protagonista de la existencia, entre varias otras. Basta un mensaje privado a la cuenta de Facebook de México X, de México.mx, para poder participar en esta importante iniciativa. Así que no se pierdan estas oportunidades.